PASTA CANSA, PASTA CANSA Me voy a comprar un aspecto de diamante eh De alguien, pero digo meh Puntería, aspecto de diamante Hay algunos que están muy guapos, pero otros pichas El Kukulkan es el que más me ha gustado Que es entero de diamantes Eres bonito Ese y la de Nox Odin tampoco está mal Pero es que Odin ya tengo uno Igual que de... Que de la Nox Tengo otro y... El diamante solo lo puedes tener con nivel 10 Ya Tu Odin no tienes nivel 10 Ni puta idea Joder Odin Hércules Sila Nivel 10 creo que solo tengo Con Ney Y Kukulkan Creo en verdad Osea estoy seguro Joder Puto Hércules eh Puto Odin Un equipo toca pelota eh La medusa se tiene que salir La medusa se tiene que salir Estunea a Odin un montón A ver Lo va a tener más chonga Eh, con este no puedo escapar Odin Oye no, Odin me folla eh Jajaja Lo da... A atras de apoyo Vas a atras de apoyo A curar, a curar, a curar No puedo otra cosa Es un tio que no puede huir eh A ver A ver que hace ¿no? A ver que hace ¿no? A ver... Vale Dice... Que bien dice que si muere un tío Y yo me quedo alrededor del nota cuando muere Sueltan como unas partículas Que me recuperan vida y manás rápidamente eh Eso es la pasiva Esa es la pasiva Ah, bueno también esto eh Todo bien Todo bien Yo como lo guío eh Lo guío más bien Joder Joder, macho Lo que quita... Lo que quita la equis del muñeco este loco Es como un envenenamiento Es como un envenenamiento Es una especie de envenenamiento ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Qué dios impactado por el eco del siguiente y ganó los bienes de poder físico por un tiempo Ok Ok Fierta mía Joder Vale A ver A ver A ver No hay otra No hay otra ¿Qué va? ¡Vamos! ¡Ja ja! Está muerto, ¿no? Sí. Está abierto para base, ¿eh? No me gusta. Ok. No te vas a comprar cosas. Es un muñeco rarito, ¿eh? Es un muñeco rarito. Ok. Yo también tengo... Nada, me voy ya para base. Hay otra vez. Está ahí, ¿no? No, ahí está. No, no. No, 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 no. Joder Buenísima Voy eh Venga Velocidad de ataque ¿Qué hago con este tío? Poder físico, protección física ¿Qué hago con este tío? Pues eso que es el mapa aquí yo Ah, vale, lo de curarme, ¿sabes? Qué bueno, si me cae aquí me cure, es verdad ¿Qué me va a tomar? ¿Eh? El cabrón va a pagar conmigo ¿Por qué era que tío? Lo bien he cogido por ahí Por la izquierda Está ahí, está ahí, está en medio Choco, what the fuck Chico, qué locura Manada ahí buena Carajo Oh ¿Qué hago conmigo? El Odin No me olvido de él A Medusa gone, alegrado Ahí está ahí está El Zartito que mete el cabrón, eh? Paso un momento Ok Tengo que ir para tomar nada, tío No me da cuenta yo que la Medusa no ha comprado ni voto Eh, ¿serio? Yo... Claro, se la ha quitado, o se la compró y la habrá quitado para tener ahora más, sabe? Más daño, algo, yo Yo la vida que le he quitado a la Medusa, madre mía La ha dejado a que la... A la Medusa no, a la niña, eh? Carajajajajajajajaja ¡Dura poco, eh! ¡Dura poco, eh! ¡Bes! Cabrones! ¡Ah! ¿Es que estoy aquí? ¿Cómo no? Estoy muerto ¡Uff! ¡Uff! Vete, 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 no voy a venir a ti Me encanta que esto que jikura aquí, es la polla Ah, que mierda Vete, 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 vete Ah, que me mató a los minions Chiii Chiquitita, eh, mira que poni, mira que poni, eh mi chiquitita poni Una sonrisa, eh Una sonrisa, venga, venga Una sonrisa, venga Hay un montón de bares en las carreteras, eh Manada, manada para mi Chucho Cuidado, cuidado En serio La del rojo La del rojo Y, ¿sabes? Porque yo iba a torcerios y no le hice ni caso Y iba pa'lante a mí, ¿sabes? Allí los barrios, que están ahí afuera Que dice, que malo Lo como pedazo Jajajajajajajajajajaja ¡Niii! ¡A现 중에 haltar! ¡Tira! y otra vez tiene inmune guillo y me están también inmune venga hambre no tienen el verso voy cariño no uff bueno que pesada Lo vi eh, pa 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 Buen truco ese Está bueno Bueno, está acabado ya a romper puto seniense No hay rindenquillo Que coge y me deja Yo creo que la medusa esta para mi Yo creo que me está poniendo Me está quitando Mucha velocidad lo que veo yo No, 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 no No, 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 no Para atrás eh, adiós eh Vale, vale, vale Yo tengo bueno, lila de eso por todos lados ¿Tú los ves Quillo? No, yo no los veo Quillo, está todo lleno, a ver Donde está su torre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis El mismo, el mismo Y esta que te pasa Está aquí Está aquí Odín eh, de verdad Lo ves, lo ves Joder, el tonto este de la roca aquí Que está haciendo medusa joder eh Toma Mátalo, por dios Y ya se ha tirado la roca, yo que es Dos veces seguidas parece eh Toma Jejeje Vene Chillo que no lo mataba eh La roca la tira yo que es que quiere eh Es no tarde Tío como te cura eh, que descara eh ¿Has visto Chillo? Es bueno, es bueno, me gusta ¿Qué pasa es eso? que eh Yo que sé, es un poco raro los ataques Sí Pero cuando están potenciados quitan eh, quitan vida De Tirle, ¿no? ¡Ah! Talo, cabrón Me vino el puto ese, tío Poder físico Poder físico Algo de defensa Si era lo suyo Defensa mágica No parada el siglo Porque en la cielo mecha quitando Porque en la cielo mecha quitando Como... Sale un símbolo Como en... Como una cruz En roja Está bueno, bueno eh Defensa mágica Una cruz en roja Fallando las últimas que flipas, a ver Una clone roja, poder físico, maná y argomada Esa dices tú, pero esa no es defensa, ¿no? El nota este pone en la jaula y ya va Joder, esto mismo Joder, Hércules, picha Voy a llegar Vente, vente Está con los muertos, Eli, bro Quillo, el Hércules es un toque de vida, picha Yo no sé la medusa, tío ¿Qué está haciendo, tío, la medusa? ¿En serio? Un paquetón Está dejando que se vayan a un toque, tío Para que dure más la partida o algo, no pueden ganar Ven a por mí, eh El culo es la comida Mierda, tío Esto lo carga, esto lo carga Es que es el toque más raro, eh Vete, vete ¡No, putos minions! Me suena de era de rapidez ¿Has visto? Que rara, eh Es buena por los aires Vuelo y caigo tres veces Una, dos y a la tercera Y caigo encima de él También le hago doble daño No es ahí, nada Tornado Un crítico, ¿no? Un crítico, eh Esta está cagándola, a ver Nada a mí, eh Esta para ir a tope Esta se va para base, eh Y dice que impacto a más dioses, ¿sabes? Contra más dioses ¿Le dé a de esos más daño hago? Es que no sé qué escudo me compraba, eh Escudo más raro, ¿no? ¡Hoy! ¡Madre mía, el puto! ¡Madre mía! ¡Aaah! Me estoy reventando Me está poniendo fuerte la fila esa, tío ¡Joder! ¡Hemos muerto los dos! ¡Madre mía! ¡Fila de mierda esa! ¡Ya, muñeca está rota, joder! ¡Lo hace y pie, coño! ¡No, te mueres! ¡Y se libra, eh! ¡Un carajo! ¡Muy! ¡Tengo bien! ¡Ah! ¡Cómo lo murió! ¡Y no han tirado la torre, a ver! ¡Como libraba, eh! ¡La última, cojones! ¡La última también sirve para avanzar y retroceder! ¡Ja, ja! O sea, la medusa va a 7-2 también, eh Está... Está fuerte, tío O sea, no sé Como no... No mata algo más, ¿no? ¿Quién? La medusa... 7-2 Fuerte Mira la vida que le quita es... ¿Pero dónde va? Y ya otro lo de ahí ¡Uy! ¡Venga! ¡La última, me cago en la puta! ¡Ahí! Cuidado con esa... Cuesta más lanzada en la última, eh Cuesta, píxale, cuesta ¡Madre mía! Encima salen en 30 segundos ¡Inmuno otra vez! ¡Quillo está, tío! ¡El anti-inmune cada... Yo qué sé, tío! ¡Eh, sí! Lo tienen súper rápido ¡Ahí sí! ¡Muérate, puto enano! ¡Eh! Te voy a curar, eh Mira, no te vayas por la zona ¡No me faltes por la zona! ¡Vienen aquí los minions! ¡Vete pa' acá! ¡No te vayas! ¡Varán a poco más! ¡Varán a... ¡Varán a poco más! ¡Varán! ¡Varán a poco más! ¡Esto no es! ¿Varán? ¡Socantes! ¡No es pesado! ¡Chicos! paliza en verdad no entres ni la torre yo he visto las pilas que yo como he bajado yo piso de rayar